¡Ay, sí! Los que hay gordos que no los podemos arrastrar. ¡Hurrible! Se siente re feo, porque yo soy bien apapachón y bien abrazadora. Yo siento que tenemos un acrílico entre todos, porque hasta cierta distancia hay que dejarlo. Pero hay que cuidarnos. No hay que cuidarnos, pero nos encanta que estés aquí, Mimi, con nosotros. Feliz de estar aquí con ustedes, encantada de la vida, de verdad. Estamos de estreno, estoy emocionada, estoy nerviosa. Les decía que hace cuenta que me comí como unos 25 clacoyos, pero no me sentada. Porque la panza, ya sabes, se me mueve así de la emoción. Pero sí bien emocionada y bien contenta. Gracias por recibirme. ¡Ay, no, al contrario! ¿Qué vamos a ver el lunes en la pantalla de este K1? Vamos a ver un programa donde quiero estar con ustedes en casita y quiero que ustedes estén conmigo. Es un programa donde nos vamos a acompañar, donde vamos a hablar de temas que a todos nos interesa, pero siempre desde el punto de vista de mi misita, la de Flans, o sea, tratando de encontrar el lado positivo, viendo esa lucecita al final del camino. O sea, no me interesa clavarme en el problema en sí, que existen los problemas. Más bien vamos a ver soluciones. Tampoco podemos solucionar de todo, pero es el caminito. Y además con tu buena energía creo que vas a contagiar a todo México para estar ahí en la pantalla de Azteca este lunes a partir de las 4.30 de la tarde. Así es. Somos hermanitos, así que vamos seguiditos ventaneando nosotros ustedes. Así que hay que hacer equipo. Y yo espero que nos vean, porque lo que queremos todos nosotros es estar con ustedes en su casa. Mimi, había gente que también quería que estuvieras con ellos en otros proyectos de otras televisoras. Lo sé, porque estoy en el de espectáculos. Sí. ¿Por qué decidiste y por qué elegiste este proyecto? Fíjate que yo he tenido la suerte enorme de tener trabajos muy bonitos, de estar con gente entrañable, pero cuando Sandrita me ofrece este espacio, pues es el sueño de cualquier comunicador. Tener un programa donde yo pueda platicar, donde pueda estar con ustedes. Así que Azteca, que además es mi casa y aquí empecé como conductora. Me encanta ser equipo con todos ustedes y estar con ustedes en casita. Pues bienvenida y mucho suerte. 4.30, lunes, Azteca 1. Mimi contigo. Ahí está, ya está aquí en Alex. Y van a ir, van a ir conmigo también, van a ir. Gracias.